Música Reserva bien la tapa, es una tapa suave, quedó bien, como un piel de durazno digamos Y yo veía a mi abuela, una española, ella como un tipo de juego Los rellenos, los rellenos vamos a hacer de carne Lleva cebolla, lleva morrones, tiene buenos condimentos y aceitunas Y bueno, y así empezó un poquito la historia ¿Cómo se te ocurrió esto de la sella? Bueno, porque era muy complicado, porque hay una cantidad de empanadas El que la recibía tenía dos puntitas para un lado, dos para el otro Esa era esta, pues tenía dos en el medio Panadas, todas de carne Bueno, listo, te tomo el pedido Dame la dirección Música Música